Puedo por la playa, fíjate como no, faltan 16 minutos a la autobús Y además me apetece con el sol en la calle, horas de despedida extrañas Domingo, al amanecer, después de una noche desperta Domingo, al amanecer, después de una noche desperta Domingo, al amanecer, después de una noche despertar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!